Hemos caminado juntos todos los caminos Sin hacerle caza al chiste o a la mata Hubo comentarios para destruirnos Pero nada pudo con esta amistad Libres de sonrisa, sueños hemos compartido Muchas veces vimos juntos el amanecer Nos mojó la lluvia, no secó el camino Vimos la semilla, los árboles florecer Porque somos amigos Amigos de verdad Y vamos por el mundo Como vagabundo Sin pensar en la maldad Juntos vamos de la mano del destino Por la ruta que nos quieran señalar Hemos disfrutado juntos a construir el camino No habrá nada nunca que nos pueda separar Porque somos amigos Amigos de verdad Y vamos por el mundo Como vagabundo Sin pensar en la maldad Serenata Del mapache Punto vida No habrá nada nunca que nos pueda separar Porque somos amigos Porque somos amigos Amigos de verdad Amigos de verdad Y vamos por el mundo Como vagabundo Sin pensar en la maldad Y vamos por el mundo Y vamos por el mundo Como vagabundo Sin pensar en la maldad 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 Sin pensar en la maldad